Y a partir de mañana, sábado, la cita para obtener la visa de Estados Unidos para turistas o visitantes de negocios costará 25 dólares más, es decir, que el valor pasa de 160 a 185 dólares, mientras que la visa para inversiones o categoría E costará 315 dólares. Esta decisión informó la embajada estadounidense en nuestro país. El precio de 185 dólares para la visa de turistas y Estados Unidos debía entrar en vigencia el 30 de mayo de este año, pero la embajada decidió postergar el anuncio para el 17 de junio, es decir, desde este sábado se aplica el incremento de 160 a 185 dólares americanos. El aumento a 185 dólares incluye las visas de visitante para negocios conocida como la B1, B2 y la BCC, y otras visas de no inmigrante identificadas como la NIF, que no se basan en peticiones como las de estudiantes y de intercambio. En el caso de visas de categoría H, L, O, P, Q y R, pasarán de 190 a 205 dólares. Las solicitudes para un comerciante de tratados, inversionista de tratados o solicitante de tratados en una ocupación especializada, es decir, de la categoría E, costará 315 dólares. La última vez que se había incrementado el costo del trámite de visa fue en 2014 y se da para recuperar los costos de los servicios de la sección consular. Las otras tarifas consulares seguirán siendo las mismas, incluida la tarifa de la exención al requerimiento de residencia de dos años para ciertos visitantes de intercambio. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.